Ok amigos, para resetear el servicio del Toledo que nos marca, nosotros nos vamos a ir a donde están los ceros, lo oprimimos, abrimos, nos dice reiniciar el servicio de aceite, reiniciar la inspección, vamos a abrir, ponemos el botón, abrimos, reiniciar servicio de aceite, reiniciar la inspección, se ha reiniciado el servicio, ya le puchamos, lo volvemos a cerrar, le volvemos a oprimir, abrimos la llave, necesitamos reiniciar el servicio de aceite, reiniciar el servicio, ya va la segunda vez, lo cerramos, abrimos, nos vuelve a marcar, lo volvemos a cerrar, le volvemos a abrir, se reiniciar el servicio, servicio en 365 días, lo volvemos a cerrar, lo abrimos y como vemos, ya no nos prendió. Esta es una forma manual de hacerlo cuando nosotros no tenemos el escáner, se nos complica un poquito, entonces lo que vamos a hacer es pucharle aquí, acá se ve, ahí vamos, acá se ve, este lo puchamos, le damos para reiniciar, abrimos la llave, le puchamos acá en ceros, después agarramos y abrimos la llave, le damos reiniciar, la cerramos, se nos va a volver a activar porque es aceite de largo kilometraje, lo volvemos a hacer por segunda ocasión y le damos reiniciar el servicio y por último, si vemos que nos está costando, le damos una última reiniciada y nos va a marcar ahí como vimos aquí en el video, 365 días porque es para 10.000 kilómetros. Espero que les sirva este tip, es un Toledo 2016, nos sirve perfectamente. Nos vemos, saludos, bye.